hola qué tal amigos y amigas reciban todos ustedes un cordial saludo bien aquí estamos en este escenario buscando como siempre la forma de enriquecerlos ayudándolos a manejar ese empoderamiento en referencia a microsoft access en la versión 2016 Sandra Liliana Yaya Wiches ingeniera de sistemas administradora del portal educativo www.info.yayate.tv les da la bienvenida vamos a empezar a hacer el desarrollo de emisión conducción locución para este vídeo cuyo título es el proyecto data mining 025 bases iniciales consultas pt06 el tema central que vamos a hablar es sobre cómo se construyen las consultas de eliminación entonces procedamos vamos aquí a cargar la base de datos proyecto data mining bueno bien entonces una vez dentro de la base de datos proyecto data mining hemos estado construyendo un escenario donde manejamos consulta donde podemos manejar otros aspectos como es visualizar los registros de determinado reporte ahora el turno va para conocer sobre el caso de la consulta de eliminación entonces yo aquí le tengo a ustedes ya enviamos ya hay una parte construida pero quiero mostrarles cómo todo ello se construyó y pieza por pieza donde se comenzó bueno este botón que nosotros tenemos acá que en este momento ahí está figurando la palabra eliminar reporte con sus datos este botón lo que hace es accionar un mecanismo en razón a que al poder accionarlo al poder accionarlo el inmediatamente nos va a dejar definida una pregunta con dos respuestas con dos respuestas posibles para que uno pueda ejecutar un sí o uno eso que está visible ahí se denomina cuadro mensaje condicional porque presenta dos botones un sí y un no no tiene presente una oración que alerta al usuario lo que se va a realizar como dice ahí la palabra va a eliminar reporte y registros adjuntos prosigue si le decimos sí y inmediatamente saca el número del reporte de tm minería general y de tm minería que viene siendo el detalle entonces si en el detalle hay 5 6 10 17 20 los que sean todo eso se va por el número del reporte si le decimos que no simplemente no hace absolutamente nada entonces vamos a contar cómo llegamos a ese resultado empezamos bueno la primera cosa aquí vamos a cerrar la primera cosa que nosotros hacemos es estipular en el módulo variables públicas aquí escribimos la palabra pública ahí está estipulamos una variable pública entonces en este caso tenemos como nombre public ahí la tenemos public bp y de reporte as long o sea una variable pública definida con un tipo de datos específico que es un long que es un long pues una un espacio para albergar un número grande seguidamente después de que la variable pública está construida procedemos aquí al final hacer una función pública con ese nombre pero entonces aquí le vamos a llamar public function lbp y de reporte abre paréntesis reparentes as long esa primera línea es para iniciarlo entonces en su contenido tendrá lo siguiente el nombre de la función lbp y de reporte igual a bp y de reporte donde bp y de reporte puede ser cualquier número de reporte que nosotros capturemos en ese momento para poderlo eliminar por último está la línea en función que significa finalizar la función eso es todo en cuanto al módulo públicas ahora vamos a otro punto una vez que ya tenemos tanto la variable pública como la función pública construida en el módulo de variables públicas generamos las consultas de eliminación eliminación estas consultas de eliminación generalmente vamos aquí a mirar estas consultas de general de de eliminación siempre suelen ser objetos clase representados con una iconografía que lo distingue como son un hasta rojo con un símbolo de admiración cerrado cada vez que tú notes un hasta rojo con un símbolo de admiración cerrado representa una consulta de eliminación de hecho hay que examinarlas a través de la vista de diseño que está aportando esa consulta de eliminación entonces aquí en este caso tenemos las consultas de eliminación QRY RAYALPISO DB RAYALPISO Minería RAYALPISO 102 y la 121 donde la 121 representa la del detalle y la del 102 representa la general entonces vamos a mirar rápidamente la vista de diseño de QRY RAYALPISO DB RAYALPISO Minería RAYALPISO 102.1 clic derecho vista de diseño entonces en el tablero nosotros vamos a encontrar que tiene la palabra o el nombre de la tabla TM Minería eh también vamos a encontrar que en el tablero donde está la selección de las consultas que posiblemente uno puede trabajar como son la de seleccionar crear tabla anexar actualizar general y eliminar está señalada la de está señalada o activada o prendida la que dice eliminar tenemos en el en la columna que esto es el espacio llamado data query tenemos enunciado un campo que se llama id reporte rec que representa eh el reporte de los registros que se encuentran ahí el término eliminar con la palabra donde y el criterio en el criterio está enunciada la variable o sea la función pública aquí vamos a hacer una pequeña magnificación ahí entonces aquí regreso otra vez a mi a mi tabla y voy a hacer la magnificación entonces aquí podemos ver ahí aparece muy clarito dice lbp y de reporte abre paréntesis aparentes quiere decir que en el criterio ahí en el criterio esta instrucción el nombre de esta función lo que va a realizar es una invocación de un número el cual lo asume esa función pública y de ahí para allá lo que hace es buscar en donde en una tabla cual tabla tm minería cuando lo hay que va a hacer sacarlo borrarlo eliminarlo primero siempre hay que borrar todos los registros del detalle y después todos los registros de grl nunca se hace primero grl y después los del detalle porque porque muchas veces están conectados por medio de una entidad de relación entonces en esa entidad de relación que puede ser uno a uno uno a varios varios a varios es necesario siempre hacerlo de abajo hacia arriba recuérdelo de abajo hacia arriba entonces primero va lo que es el detalle y después lo que es el grl esa es la manera como nosotros procedemos a borrar bueno entonces una vez que ya está definida esta consulta de eliminación entonces ya sabemos que la consulta de eliminación del detalle tiene por nombre QRY radial piso db radial piso minera radial piso 102 1 ahora vamos a mirar la del grl que se llama QRY radial piso db radial piso minera radial piso 102 entonces vamos a la vista del diseño entonces aquí aparece el nombre de tm radial piso minera grl y entonces acá el caso está expuesto ahí lo vemos el nombre del campo y de reporte la tabla tm minería grl eliminar donde y en el criterio está expuesto el nombre de la función pública que es la que alberga el dato que se capturó a través de su variable pública que se llama bp y de reporte que obviamente la captura desde un formulario desde un formulario de acuerdo entonces una vez que ya tenemos esto eh vamos a salir de aquí entonces ahora lo que vamos a hacer es remitirnos al formulario este formulario se llama fm eh cs minería datos aquí lo tenemos aquí lo tenemos mira fm cs minería datos ahí está listo fm cs minería datos entonces este formulario lo vamos a abrir y está diseño entonces aquí lo que vamos a hacer es aplicar a un botón entonces el botón que tenemos acá nosotros construimos un botón entonces vamos a la hoja de propiedades nos remitimos a la pestaña otra le ponemos un nombre cuál va a ser ese nombre entonces acá podemos apreciarlo vamos aquí a correrlo un poquito acá ahí está entonces el nombre este va a ser btn eliminar ¿listo? btn eliminar una vez que nosotros tenemos el nombre de ese control procedemos después a ir al formato y aplicarle una función hay que aplicarle una propiedad que se llama imagen aquí la podemos apreciar ¿sí? imagen entonces aquí lo que hacemos nosotros es simplemente ahí vemos ahí dice formato imagen y el nombre de la imagen se llama borrar25x25.jpg usted se estará preguntando bueno Sandra ¿de dónde cogió ese archivo? ese fichero j.g ese fichero jpg .jpg bueno a veces en la internet uno va y busca a través de google y de la opción imágenes un ícono que diga borrar o eliminar le pone uno 25x25 que corresponde a los pixeles y vamos a encontrarnos con muchos de esas imágenes pequeñas que son de 25x25 las vamos a grabar y pues si las queremos reformar un poco entonces las vamos a editar en el paintbrush es una aplicación sencilla que viene con windows entonces abrimos paintbrush cargamos allá la opción de esa imagen y la mejoramos retocándola o cuadrando haciendo recorte mejorando su tamaño hasta que quede pequeñita y la guardamos con un nombre específico en una carpeta específica en el disco específico posteriormente entonces ahí al tomar imagen llegamos a los tres puntos suspensivos abrimos el generador de imágenes examinar para elegir en donde está la imagen la ubicamos la cargamos y después esto es lo que vamos a visualizar la palabra imagen y junto a ella el nombre de esa imagen que termina en la extensión .jpg ¿de acuerdo? .jpg entonces una vez que ya esa imagen está que en este caso la imagen es una cesta aquí como pueden ver es una cesta roja ¿sí? ahí entonces una vez que ya está ese botón ahí diferenciado lo que luego hacemos es proceder a crear en ella un evento entonces entonces para eso vamos a hoja de propiedades nos vamos aquí a evento entonces el evento va surgiendo dependiendo de una propiedad que se llama al hacer click en esa hacer click generamos el código y nos establece un procedimiento de evento y en ese procedimiento de evento entonces lo que hacemos es escribir información entonces aquí vamos a llamarlo un poquito más acá mejor aquí para poderlo visualizar ahí ahí está ¿listo? entonces este viene siendo private sub vtn eliminar rayal piso click abre paréntesis entonces creamos un cuadro mensaje condicional empezando con el término if le damos la orden msgvoz abrimos paréntesis abrimos comillas escribimos la oración que quisiéramos decirle al usuario yo le puse vas a eliminar reporte y registros adjuntos coma prosigue símbolo interrogación cerrado cerramos comillas y después de eso entonces que viene coma enunciar la clase de ventana que se presentará en la pantalla entonces he elegido una que se llama bebe yes no que lo que hace es mostrar el mensaje y mostrar dos botones un sí y un no entonces después esa ventanita le quiero poner a ella en la barra de título un detalle entonces para eso me apropio de la función pública título b te abre paréntesis cierra paréntesis que es la que dice data min cierro paréntesis entonces le pongo el signo igual y voy a a poner el botón del sí que en este caso es bebe yes entonces ahí lo que estamos diciendo es que si tal cosa igual a sí o sea como diciendo si el usuario ejecuta el botón sí entonces viene el término de h e n que significa entonces entonces qué es lo que tiene que hacer bueno todo lo que el sistema tiene que hacer según lo que yo le estipulo aquí a ese respectivo botón es que utilice la expresión 12 md punto room command ac cmd seler record qué es eso esa es una una instrucción de código de visual basic qué significa seleccione el registro actual donde se paró y después viene otra línea que dice bpi de reporte igual me punto id reporte qué es eso la variable pública recibe información de un control del formulario que tiene como nombre id reporte pero todos los controles de formulario siempre van a ser llamados con el término me me punto y enseguida el nombre de la expresión o en este caso el nombre del campo o en este caso el nombre del control sí entonces ahí será me punto id reporte siempre que utilizamos el término me punto lo que estamos es llamando un cuadro de texto un cuadro combinado un cuadro de lista una casilla de selección un botón de opción una imagen cierto lo único que sí cambia un poquito es cuando son las etiquetas porque las etiquetas nunca se les pone el término me punto sino directamente el nombre de la etiqueta esa es la gran diferencia entre lo uno y lo otro seguimos con otra línea la tercera línea la cuarta línea perdón dice 12 md punto set warnes false esta clase de línea lo que hace es impulsar a que el sistema cierre el set de preguntas que suele ejecutar cuando una consulta como es de selección como es una consulta de eliminación una consulta de actualización una consulta de anexo una consulta para crear tablas se activa el sistema siempre suele preguntarle al usuario si está en condiciones de activar esa orden entonces le pone un botón siempre diciendo va a hacerlo sí o no o cancela aquí cuando se le pone esa línea 12 md punto se warnes false lo que estamos diciéndole es no pregunte siga derecho eso es lo que estamos diciéndole ahí bueno la siguiente línea dice 12 md punto open query entre comillas query radio al piso db radio al piso mineria radio al piso 10 21 y cierra comilla ahí lo que está haciendo es cargando la consulta de eliminación que es la que va a ejecutar la eliminación de todos los registros que tienen ese y de reporte que uno está enunciando que son del detalle de tm minería después sigue otra línea y abrimos otra consulta 12 md punto open query entre comillas query radio al piso db radio al piso mineria radio al piso 102 y cierra comilla esto lo que va a hacer es a través de la función pública que ya guarda un dato que es el y de reporte va a eliminarlo del general entonces lo elimina del detalle y lo elimina del general entonces digamos un ejemplo en el general decía que habían 5 ites entonces en el detalle elimina 5 y adicionalmente el de general y listo luego vuelvemos y reactivamos el sistema para que vuelva otra vez a quedar estabilizado normalizado entonces para eso escribimos 12 md punto cwarnis true que significa vuelve y retorne el proceso de preguntas si por si alguna persona desea hacer algo el sistema pregunte cuando están en estado de edición o sea cuando están construyendo bueno por último viene un mensaje muy importante que lo que hace es alertar al usuario de que la instrucción terminó entonces dice msgboss entre comillas proceso terminado coma db information coma título bt abre paréntesis cierra paréntesis recuerden que título bt abre paréntesis cierra paréntesis es un es una función pública que se encuentra inscrita en el módulo públicas ya y que tiene como detalle allá la palabra data meaning db information es un cuadro de mensaje que solamente tiene el botón a aceptar y lo único que hace es simplemente alertar al usuario de algo que pasó mostrándole mire sucedió tal cosa aceptar para cerrarlo no más punto ahí el se es una expresión que dice de lo contrario nosotros cuando usamos cuadros mensaje secuencial eh sentenciales con presencia de dos botones un sí un no le estamos ayudando al usuario a poder definir dos respuestas una del sí y una del no una de hacer y una de no hacer entonces el no que es el de no hacer entonces le estamos dando la siguiente línea exisub donde exisub lo que significa es salga de la rutina salga del proceso salga y no haga nada eso es lo que representa esa línea no más después terminamos la condición diciéndole en if y después en sub terminando el proceso y ahí termina todo bueno entonces ya hemos podido aquí eh apreciar bastante este proceso entonces de todo esto que está acá ahora que nos queda por hacer guardar la información y cerrar entonces ya lo último es que uno entra y ejecuta entonces ya uno al entrar y ejecutar pues simplemente eh lo que hace ya es entrar a principal que es el menú principal entrar a datos aquí decirle no entonces llegamos a al espacio donde se visualizan todos los elementos entonces ya sabemos que este botón de eliminar es para eso para eliminar los registros del reporte más el reporte listo y que recordemos que ese botón utiliza dos consultas de eliminación punto final ahí podemos seguir haciendo más cosas interesantes en esta parte ahora la tarea siguiente que ya la vamos a promover en otro en otro video será la de construir un botón de eliminar pero directamente en los espacios de el subformulario acá en este puntico que no existe acá pondremos un botón para eliminar un botón que nos va a ayudar a eliminar únicamente un registro o los que tengamos que eliminar de ese reporte porque es que hay una situación si no tuviéramos esa herramienta y necesitáramos eliminar uno eso implica echarle a eliminar todo entonces si yo tengo un reporte que puede contar con 20 con 50 con 100 con 1000 entonces es como decir se me van a ir 1000 eso es como decir a repetir el trabajo de un día de dos días de tres días no es la idea entonces la cuestión es que cuando sea algo que tengamos que retirarlo todo este botón de eliminar es el que nos ayuda para esa clase de cosas cuando sea eliminar un registro o dos o tres entonces ese tendrá que nacer aquí en este punto aquí al ladito de este otro botón pero en este momento no lo tenemos porque no está construido en el próximo video construiremos ese botón bueno amigo amiga eso es todo por hoy entonces espero que esta instrucción les haya agradado espero que la puedan repetir espero que estos videos los puedan mirar no una vez sino dos veces tres veces cuatro veces a mi me interesa contar con gente que se prepare mucho en access porque que tal que de pronto en un futuro no muy lejano estemos buscando esas personas para trabajar con ellos en proyectos grandes pero como todo la gente debe formarse primero para llegar a esos estadios de lo contrario no se puede hacer mucho les quedo muy altamente agradecidas con sus comentarios les quedo agradecida con que se puedan suscribir para aquellos que llegaron aquí de puro chiripazo a este video invitar a las personas a que se suscriban a sus familiares a sus amigos a sus empleados a sus estudiantes etcétera es un mundo enriquecido de muchos recursos son más de mil treinta y nueve videos aquí disponibles en la red en esta nube grande para poder aprender la gente se preguntará oye tengo que pagar alguna cuota honorífica vitalicia o que se yo en internet en en infoyayate para poder ver los videos no nada de eso usted en cualquier parte del mundo los puede ver listo usted en cualquier parte del mundo los puede ver entonces hay personas que a veces no tienen tiempo pero tienen grandes ideas y quieren hacer grandes proyectos pueden tener el suficiente dinero para contratar personas pero muchas veces llegar a contratar personas implica a buscar ese elemento ese talento humano en la nube en la red en la internet que no va a ser tan fácil algunos estarán altamente ocupados como otros tal vez todavía no están ocupados o algunos de nosotros estaremos esperando la oportunidad que usted nos pueda brindar el podernos dar ese vínculo laboral el vínculo laboral no es una situación donde estoy esperando vincularme laboralmente con una empresa de por vida o con un contrato a no sé cuánto tiempo no uno aquí puede trabajar una semana un mes dos meses tres meses no sé según su proyecto según lo que usted tenga por hacer otra pregunta que la gente se hará es bueno y cómo hace sandra para aterrizar toda la información y que me llegue a mis manos existen plataformas como omega a través de la cual se hace una suscripción y se cuenta con una cuenta se crea una cuenta allí a través de esa cuenta sería como nuestro disco duro en la nube y en ese disco duro yo le voy a subir a usted los videos explicativos de lo que estoy haciendo y las bases de datos versiones de todo lo que está pasando entonces esa es la manera como usted va a obtener las cosas usted simplemente se va a comunicar por medio de un correo electrónico por medio de un comentario en el video y me transmitirá su necesidad yo estaré aquí atenta a poder ayudarle a usted ya bien sea para orientarle para asistirle para asesorarle para desarrollar y empezaríamos a trabajar usted me pagaría a mí si está en Colombia a través de efectos y servientrega o si está fuera del país en cualquier parte del mundo usted me pagaría a través de Western Union y listo todas las indicaciones respectivas se las estaría suministrando por correo eso es todo amigo amiga y bueno me despido y quedo muy agradecida enormemente con cada uno de ustedes y nos veremos en el próximo video donde les estaré trayendo más información súper interesante hasta pronto y y y y y y y y